Siempre he querido trabajar en una gran empresa, pero desde su parte más sensible. Sí, esa parte en la que se preocupa de las personas. Me he preparado de tal manera que pueda trabajar en función del bienestar de los trabajadores y en selección del personal apropiado para cubrir cada vacante de los diferentes puestos de trabajo. Mi carrera universitaria me permitió desarrollar un trato equilibrado entre el personal y la empresa, a fin que el ASO sea productivo y eficiente para lograr las metas fijadas. Además, elegí estudiar una carrera donde disfruto el trato con las personas y tengo la posibilidad de motivarlas y prepararlas para un mejor futuro. Yo elegí gestión del talento humano. Yo soy casa grande.